Un nuevo golpe a las redes de corrupción en el país acaba de dar la Fiscalía General de la Nación. Fueron capturadas las primeras cinco personas que habrían defraudado en más de 20 mil millones de pesos a la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. En directo vamos a los juzgados de Palocomé en Bogotá, donde se encuentra Julián Ríos con la información. ¿Cómo fue el robo, Julián? Buenos días. Karen, muy buenos días. Pues lamentablemente hoy se registra un millonario, una millonaria defraudación esta vez a FENALCO a través de la obtención de créditos falsos. Es decir, personas inescrupulosas habrían defraudado en más de 20 mil millones a la Federación Nacional de Comerciantes a través de créditos falsos, obteniendo dinero, préstamos en la Federación Nacional de Comerciantes para hacer negocios ficticios, negocios que no existían. Las primeras cinco personas ya fueron capturadas y en los próximos minutos deberán comparecer aquí en los juzgados de Paloquemado en el centro de Bogotá ante un juez de control de garantías por los delitos de estafa, concierto para delinquir, falsedad en documento público, agravado por el uso y falsedad en documento privado. La denuncia fue interpuesta por el propio director ejecutivo de FENALCO, el doctor Juan Esteban Orrego Ovalle. Hace seis meses la investigación tardó seis meses y ya arrojaron las primeras cinco capturas de este nuevo escándalo de corrupción que en los próximos minutos se dará a conocer aquí ante un juez de control de garantías del complejo judicial de Paloquemado. La información que se presenta desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.